Como una suave brisa vienes a mi Y en medio del naufragio me aferro a ti Como las nubes cubren el cielo azul Así cubres mi vida, mi buen Jesús Y no hay más que decir, te adueñaste de mi alma Y sé que en la aflicción traerás a mí la calma La tempestad se hace fuerte en mí Yo no soy nada si no estás aquí Te necesito en mi andar, yo no lo puedo negar Toda mi vida se llena de ti De ti Tal vez no supe amarte, perdóname Pues tanta indiferencia había en mí Ya no quiero fallarte nunca jamás Pues tú me has enseñado lo que es amar Y no hay más que decir, te adueñaste de mi alma Y sé que en la aflicción traerás a mí la calma La tempestad se hace fuerte en mí Yo no soy nada si no estás aquí Yo no soy nada si no estás aquí Te necesito en mi andar, yo no lo puedo negar Toda mi vida se llena de ti Toda mi vida se llena de ti De ti De ti Toda mi vida se hace fuerte en mí D 진짜 Yo no soy nada continue Tómate Ya está, ya se fue conmigo Yo no soy nadie si no estás aquí Yo necesito un andar Yo no lo puedo negar Toda mi vida se llena de ti De ti Han sido derrotados Pero somos una paz ardiente